Llegaste al video donde vamos a hablar acerca de las operaciones con los conjuntos ya dijimos en la simbología en el primer videito sobre qué significa cada uno de los símbolos ahora vamos a verlo con diagramas de VEN sobre todo la unión, si yo tengo dos conjuntos cualesquiera pueden ser conjuntos disjuntos que no tengan nada que ver el uno con el otro o pueden tener elementos en común la unión gráficamente, si yo te coloco acá que este va a ser el conjunto A y este sería el conjunto B la unión para nosotros a nivel gráfico se seleccionan todos los elementos en un nuevo conjunto imagínate que tú tendrías dos salones de clase, dos grupos de personas si quieres la unión, paná, unes a esa persona, a esa cantidad de personas y ya ahora, a efectos prácticos no importa si esos círculos están totalmente separados conjuntos disjuntos o están juntos al final lo que se repite lo vas a contar una sola vez en tal caso intersección importante los dos casos si tú tienes por ejemplo conjuntos que son así me permites que me voy a echar por acá para que veas mejor si tú tienes este conjunto que es así puedes tener que tengan elementos en común o básicamente conjuntos totalmente separados tienes dos situaciones si tienen elementos en común, la intersección son entonces esos elementos que están básicamente en común los que se intersectan ahora, si tú tienes dos conjuntos cualesquiera C y D que son disjuntos, no tienen nada que ver el uno con el otro la intersección, ¿cómo sería? ¿te acuerdas de vacío? si no tienen nada en común, al no tener nada, la nada en conjuntos es vacío la intersección de C con D se escribe así, mira C intersectado con D sería vacío si lo quieres escribir así o simplemente vacío, ¿de acuerdo? entonces aquí la intersección, los elementos que tienen en común si no tienen nada en común, pues vacío seguimos acá, diferencia, para nosotros diferencia en aritmética es restar, ¿cierto? la diferencia sería aquí en conjuntos restar elementos, resto los números o simplemente quito elementos la diferencia es quitar los elementos si tú por ejemplo tienes aquí el conjunto A y acá el conjunto B la diferencia es, si tú escribes, es importante saber si es así A menos B o si es B menos A B menos A aquí al conjunto A le vas a quitar los elementos que tengan en común con B y aquí es al conjunto B al que le vas a restar los elementos que tengan en común con A y si no tienen nada en común si no tienen nada en común, por ejemplo aquí C, le quito D, no tienen nada en común C queda intacto, ¿de acuerdo? si no tienen nada en común, C menos D queda igual a C y D menos C queda D ¿de acuerdo? si tienen algo en común, gráficamente ¿cómo se ve eso? A menos B que es el primero nos quedaría solamente este espacio estos elementos que están acá serían A menos B en otras palabras, en Paint, en super programa de edición se ve que todos hemos usado Paint en algún momento imagínate que esto lo borras y te queda solo con esa semiluna los elementos que estén aquí es A menos B en otras palabras, si quieres la diferencia así piensa, ¿qué elementos tienen en común? y se los sacas si es A menos B, se los sacas a A si es B menos A, ¿cómo queda? mira que el gráfico, si esto es B y esto es A bueno, voy a escribirlo mejor en el mismo orden para que mantenga la secuencia si este es A de la izquierda y B es el de la derecha B, le quito A me quedo solamente con el espacio que tiene los elementos que solo pertenecen a B por lo tanto este espacio sería B menos A al conjunto B le sacas los elementos que también estén en A ¿por qué hice los dos? por esta belleza que está aquí abajo la diferencia simétrica la diferencia simétrica que tú tienes por ejemplo A intersectado con B la diferencia simétrica se dice que es lo siguiente tienes dos maneras de escribirlo mira esta primera a A le restas B y a B le restas A y a los dos resultados los unes si A le restas B te queda este espacio si a B le restas A te queda este espacio si une los dos necesito que por favor acá tengas la imaginación A mil si agarras este dibujo y agarras este dibujo y montas uno sobre otro quedaría como que todo esto sin lo del medio ¿si me sigues la idea? entonces aquí la diferencia simétrica es por simetría quitas de un lado y quitas del otro ¿cómo queda el asunto? si lo quieres a nivel de dibujo si esto es A y esto es B la diferencia simétrica es quédate con este pedazo y con este pedazo en otras palabras si esto es el conjunto A es el conjunto B en otras palabras a la diferencia simétrica también se le dice que a la unión esto te lo voy a decir verbalmente para que lo analices a la unión A unido B si A unido B le restas le sacas la intersección de A y B queda la diferencia simétrica mira si A unido B le restas la intersección de A y B mira como se representaría matemáticamente si a la unión le quitas la intersección le estás quitando este espacio ¿cierto? ¿y qué te queda? estos dos segmentos ¿qué era qué? la diferencia simétrica entonces lo puedes ver así o así te doy chance para que lo copies en tal caso voy a volver a reescribir acá el dibujito pausa el video pausa el video es que te doy chance esto no es una clase tú puedes pausa el video cuando tú quieras pausa el video y copias eso voy otra vez mírame yo como si tuviese yo una clase normal ahí contigo enfrente dándote tiempo paralízalo ajá quedó claro entonces unión intersección diferencia y diferencia simétrica son digamos las primeras operaciones que tienen que quedar claritas complemento vamos a decirlo así súper poéticamente complemento de un conjunto es lo que te falta para hacer todo ¿cuál es tu complemento? el complemento de un conjunto es lo que te falta o lo que le falta a ese conjunto para hacer universo para hacer todo por ejemplo si yo defino universo acá por ejemplo acá si esto es U de universo y aquí adentrico yo coloco el conjunto A todo lo que esté dentro de ese círculo supongamos que estamos hablando de los números reales y aquí yo pongo los conjuntos de los números naturales que en el siguiente video hablamos de los conjuntos numéricos el complemento es lo que está por fuera de ese conjunto más pequeño es decir que si el complemento es todo esto y tú haces mira esto tú haces la unión de un conjunto la unión de un conjunto con su complemento siempre te va a dar universo porque la unión es unir todo valga la redundancia si tú haces A el conjunto A voy a escribirlo aquí un segundito me disculpas me disculpas el desorden el conjunto A lo unes con su complemento estás uniendo esto que está aquí entre el círculo con todo lo que está por fuera ¿quién te tiene que dar? universo esas son cosas teóricas que uno tiene que tener presente en teoría de conjunto ¿vale? entonces ya cerramos acá lo que serían las operaciones espero que haya quedado muy claro cualquier cosita deja tu pregunta en la caja de comentarios que sin problema en momentos directos yo te voy a responder así que no olvides por favor like comentario suscribirte acá tienes completamente abierto para ti los conceptos la parte teórica recuerda que la teoría cuando lo engranas con ejercicios vas a hacer un match completo muy grande y entiendes así el tema entonces en la caja de descripción ve a la página para que tengas mayor información sobre ello chao en la caja de descripción Gracias.